El presidente de la República, Rafael Correa, anunció ayer la posibilidad de estatizar las clínicas privadas si no atienden a los pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El director de la clínica Guayaquil, Roberto Gilbert, explicó que esta no es la solución, debido a que estas casas de salud también tienen falencias, además que el IES mantiene deudas con los centros con los que tiene convenios. El presidente de la República, Rafael Correa, puso un ultimátum a las clínicas privadas, con las que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mantiene convenios para la atención de los pacientes. O aceptan a toda la gente que se requiere del IES, o acabamos con los convenios, o nos vamos al otro extremo. Yo les nacionalizo las clínicas. Lida Castillo mostró su preocupación en caso que esto llegara a ocurrir. Sería fatal, porque de todas maneras eso para una emergencia es necesario, sí, claro, sí nos ayudan. Al director de la clínica Guayaquil, Roberto Gilbert, el anuncio no le sorprende ni lo atemoriza. Yo también hubiera dicho exactamente lo mismo, en son de amedrentar, pero si van a estatizar las clínicas y se van a manejar como se ha estado manejando anteriormente, pues es peor el remedio que la curación, ¿no verdad? El presidente Rafael Correa manifestó además que las clínicas no brindan los suficientes cupos para atender a los pacientes de la seguridad social. Gilbert explicó que esta casa de salud atiende un promedio de 10 pacientes diarios derivados de la seguridad social y actualmente mantiene a 23 hospitalizados. Si una clínica tiene 100 camas, uno tiene que decir, ok, 35%, 40% va a ser de la seguridad social, porque también hay otros usuarios. No obstante, afirma que el IES mantiene una deuda con esta casa de salud, aunque asegura que aquello no ha repercutido en la atención a los usuarios. ¿A cuánto se vería la deuda que mantiene el Instituto Botelera de Seguridad Social con esta clínica? No le puedo cifrar ahorita, no le puedo dar datos, pero existe una deuda significativa. Mientras tanto, en el Hospital Teodoro Maldonado Cargo, los inconvenientes por falta de medicinas continúan. Gemma Brava, Hotel Arama Noticias.